DROP IT 6x3 Que no lo se, cuanto es? Cuanto es? Llama a tu madre Pa que? MARIA Que pedo we? Tarea Cuanto 6x3? No lo se 6x3? Que no lo se Cuanto 6x6? Ah 12 Ahora añadele 6 Que no lo se, cuanto es? Cuanto es? Llama a tu profe Maestro Patry Que verga Tarea Ahora si putito Cuanto 6x3? No se we Si voy por 3 órdenes de tacos con Don Chuggie Cada orden tiene 6 Cuantos tacos tengo? Cuantos? Cuantos? Ah? A ver 1,2,3,4,5 SCARETON